Mi nombre es Cristian, soy oficial del Salvation Army, actualmente trabajo en CFOT, la Escuela para Entrenamiento de Oficiales en Palos Verdes, California. Es un honor ser parte de la facultad aquí que enseñamos en la Escuela de Cadetes, pero no se limita aquí mi ministerio. Dios nos ha llamado a servir, nos ha llamado a trabajar en la obra. Y si tú sientes ese fuego en tu corazón para servir a Dios, no dejes que nada te limite para hacer lo que Dios te ha llamado. Si tú sientes que hay obstáculos para que tu ministerio se levante, déjame decirte que creo que vas por el lado correcto. Nunca va a haber un ministerio que se levante si no hay obstáculos. Porque el enemigo no quiere que nuevos pastores, que nuevos líderes de alabanza, que nuevos maestros, que personas que están deseosas de servir a Dios se levanten. Si tú crees que el idioma es una barrera, no te limites. Dios usó a Moisés y él decía que él no estaba capacitado para hablar. Sin embargo, Dios iba con él. Si tú crees que no puedes, Dios dice, sí puedes, yo estoy contigo. Así eran de rasgos. Les puedo contar que cuando yo llegué a los Estados Unidos, en una de las oportunidades, iba manejando en Arizona, en los freeways, y el Señor me dijo, mira a tu izquierda. Y había una persona asiática. Mira al frente, y iban americanos. Mira a la derecha, y había personas de color. El Señor me dice, el ministerio que yo tengo para ti no se basa en una nacionalidad. Quiero que prediques y hable a otros de mí. Dios nos llama a llevar su Evangelio. Tenemos diferentes lenguas y culturas, maneras de pensar, pero la necesidad básica de cualquier humano es la misma, es Jesucristo. No te limites si no sabes hablar inglés. No te limites si crees que no estás preparado, que no conoces la palabra de Dios. Apréndela, es importante. Conoce la palabra de Dios. Estudia algunas técnicas. Te va a ayudar a tu ministerio. Pero eso no es excusa para poder decirle a una persona, Dios te ama. God bless you. Dios tiene planes para ti. Si Dios ha tocado tu corazón y quieres servirle a Él, Dios te va a capacitar. Dios te va a dar los momentos para que tú empieces tu ministerio. El ministerio, el servicio al Señor, no se trata de alcanzar miles para Cristo. Se trata de hacer el trabajo para Cristo. Dios va a recompensarte. Dios es el que va a levantar al humilde. Pero Dios mira de lejos al altivo. No pienses que tú tienes que ser un Marco Witt, un Michael W. Smith, un predicador de masas. Si Dios te ha llamado para que le sirvas, sírvele en lo poquito que tienes ahí donde tú vives alrededor. Si en lo poquito me eres fiel, en lo mucho te pondré. No te limites a tu condición. Sirve al Señor. Usa los talentos que Dios te ha dado, lo que te guste hacer, lo que tú crees que quieras servir a Dios y Dios va a ir añadiendo a ti. Si tu corazón está como Dios quiere que esté. Dios va a ir preparándote, va a ir levantándote, y va a llevarte a lugares que tal vez tú nunca has esperado. Pero tienes que tener fe. La fe no actúa antes de que veamos las cosas. Para que tú veas, para que tú tengas fe, tienes que actuar primero sin ver lo que quieres que Dios haga en tu vida. Y luego tú vas a ver lo que Dios va a hacer. Hay que moverse en fe. Hay que dar ese paso hacia adelante. Dios cuida de sus hijos y los levanta para que les sirven. Nunca digas yo no sé, porque Dios puede usarte. Diciendo esto no quiero que se me malentienda. Hay que prepararse, hay que estudiar, hay que agregarle conocimiento, hay que someternos a la autoridad. Nunca existe un líder que no está sometido bajo otra autoridad. No existen en el evangelio llaneros solitarios que hacen lo que quieren en el ministerio y a nadie le dan cuentas. Si tú eres un siervo de Dios, estás sometido bajo una autoridad, bajo tu iglesia. Sirves. Tu pastor reconoce, tu oficial reconoce tu ministerio. Tú sabes dónde estás, porque estás alimentándote para poder dar a otros. Entonces, mi tip de esta semana es sírvele al Señor con todo. No temas, porque el Señor te va a capacitar. No te limites a tu idioma, a tu cultura, a tu forma de ser. Dile, Señor, úsame aquí donde quieras, donde vayas. Cuando yo llegué a Estados Unidos, hablaba muy poco inglés. Y en una de las oportunidades me tocó estar en Nueva York y me tocó predicar o hablarles de Cristo a una comunidad polaca. Yo no sabía su idioma. No era ni siquiera español ni inglés. Sin embargo, me busqué varias palabras, pregunté cómo se decía Dios te ama y quiere ayudarte. Lo apunté, lo repetí y con esa frase empecé a hablarles. Eso fue en Nueva York. Ahora, no te limites. Si Dios puede usarme a mí, imagínense todo lo que puede hacer contigo. Limpia tu corazón de cualquier carga. Dáselo al Señor para que el Señor te levante. Eso es mi tip de esta semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!